Invitamos a la Presidenta de Michelin, Argentina, Uruguay y Paraguay, Señora Eliana Banchi, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos y bienvenidos. Gracias por estar acá, acompañando a la familia Rato, acompañando a Michelin en esta nueva inauguración de un punto de venta del cual realmente estamos muy orgullosos. Ustedes conocen a Michelin y seguramente lo primero que asocian es neumático. Bueno, Michelin es quien fabrica neumáticos, los mejores neumáticos me imagino que es lo que todos están pensando, pero aparte de eso, nosotros nos definimos como una empresa cuya misión es promover la movilidad sustentable y segura de bienes y personas. No solo hacemos neumáticos sino que vamos a ir más allá, vamos a favorecer esta movilidad que sea de una manera segura, que sea de una manera eficiente, que sea de una manera sustentable, medioambientalmente correcta. Y esto es una definición que abarca mucho más que son las neumáticos. Entonces, nosotros nos enorgullecemos porque sabemos que en cada segmento de mercado que trabajamos tenemos los mejores neumáticos. Los neumáticos que aportan más productividad al campo, los neumáticos más seguros para un consumidor particular, como somos todos nosotros con nuestros vehículos, los neumáticos que dan mejor rendimiento kilométicos, hablamos de camiones. Pero cuando hablamos de la calidad y la excelencia del neumático, necesitamos algo más. Y necesitamos calidad y excelencia de servicio. Y eso no se logra solo, eso se logra a través de personas y a través, en este caso, de la familia Rato, que está liderando este proyecto. Y realmente es muy importante eso para nosotros. Tener los socios estratégicos que tengan la visión de calidad, la visión de profesionalismo, el compromiso que tiene toda la familia Rato y me ha tocado conocerlos en distintas oportunidades. Y en cada uno de los aspectos que van teniendo cuidado y que van teniendo atención, es sumamente importante para nosotros justamente para poder prestarles un producto y un servicio de calidad a nuestros consumidores. Y hoy, mientras hacíamos el recorrido, realmente fue muy interesante. Hablábamos con Fernando, también responsable de liderar este proyecto. Y para Michelin es muy importante tener al cliente en este centro. Nosotros somos apasionados y nos revivimos por atender de una manera de excelencia al cliente. Y era muy interesante escucharlo a Fernando cuando iba hablándonos y cómo iba hablando este centro de servicio pensado para el cliente. Y lo mismo acompaña la evolución un poco de la relación Michelin con la familia Rato, porque empezamos vendiendo neumáticos agrícolas y después vimos que, bueno, había oportunidad porque el cliente también necesitaba la cubierta de camioneta. Y después tenemos este punto de venta y de servicio, y vemos que también hay una necesidad de servicios que van más allá del neumático y que tiene que ver con el vehículo de manera integral. Y también fueron escuchando que el cliente tiene horarios que por ahí no son los acostumbrados acá en Santo, pero que son horarios que necesitaría para tener mayor comodidad para tener estos servicios. Entonces, eso escucha al cliente, esta vocación, esta pasión por satisfacer al cliente, lo que nos identifica y lo que nos une en un mismo camino, en una misma misión. Es decir, justamente de una manera conjunta, a través del producto, a través del servicio, dar la excelencia, dar el profesionalismo, la calidad, para tener una mejor movilidad en este caso en Santo. Así que, desde mi lado me queda agradecer mucho a toda la familia Rato, agradecer mucho a Fernando, a su equipo, que también hablaba con mucho orgullo, porque realmente cada una de las personas que forman parte de este proyecto realmente tienen un compromiso con una excelencia de calidad y de atención para todos ustedes y para todo el resto de los consumidores que quieran nos acercarse. Así que, en el caso, les deseo de los éxitos. Y bueno, seguimos juntos en este trabajo para atenderlos cada vez mejor.